Vale, más cosas. Bueno, luego así ediciones especiales, tipo coleccionistas, ediciones especiales, pues hay un montón, hay un montón. Aquí os voy a enseñar tres que tengo y luego enseñaré alguna más en foto. Bueno, pues aquí veis, por ejemplo, este Clock Tower, que es una especie de remake del de Super Famicom, que bueno, en este caso, pues esta edición viene con una especie de slipcover. Este sería el juego normal, pero bueno, esta edición viene pues con una especie de slipcover. No es que se le considere una edición coleccionista, pero una edición diferente, especial, la de Clock Tower. Una que es muy mítica, pues el Final Fantasy Collection. Esta sí que también tengo las pencas, pero la tengo allí en la estantería. No, el Hanfur Pan no me lo pido todavía, tío. No. Bueno, pues aquí el manual y una edición pues muy chula, muy chula. Se despliega así. De Final Fantasy hay un montón de ediciones y de cosas chulas, la verdad. Para los fans, fans de Final Fantasy es una barbaridad lo que hay. O por ejemplo, una muy chula, es la edición extra coleccionista, o así premium, del Galerians. Esta edición del Galerians, también bastante chula. Lo que es el juego. Aquí es caja doble. Y sí que viene pues la espancja que viene dentro. Luego viene aquí, bueno, un CD extra, que es una especie de galería. Y bueno, pues esta es Lead Cover. Esto es una edición curiosa, curiosa. Bueno, luego así hago una edición más que quería enseñaros, que me molaría pillarme. Por ejemplo, esta de Chocobo Collection, que esta es súper habitual y súper económica, pero con Spine Card no hay manera. No hay manera. No hay manera. Esta sobre todo me hace gracia porque la edición me parece súper chula. Súper chula. Pero esta no hay manera para de pillarla con la Spine Card. Luego, por ejemplo, está la misma, pero otra versión. La Chocobo Collection, pero de otro formato distinto. Y luego, por ejemplo, otra que he puesto, mira, de Final Fantasy hay mucha cosa. Pues este Premium Package del 1 y el 2, pues también. Una edición bastante mítica ya y muy, muy chula. Bueno, por poner algún ejemplo así de ediciones tipo coleccionista. Más cosas que os quiero enseñar. Bueno, lo decía antes, lo decía antes, revio. Los Capcom Game Books. Hace poco os enseñé, hace poco os enseñé, bueno, en el último directo de así de comprar japos. Los Capcom Generation. Sabéis que hay 5 volúmenes, pues con diferentes títulos de Capcom a modo de recopilatorio. Y bueno, estos los tengo los 5 ya. Tengo los 5 Capcom Generation. O bueno, son títulos que más o menos se consiguen. Vale, completitos. Genial, todo genial. Pero Capcom, pues tiene una línea en Play 1. Tiene una línea que son los Capcom Game Books. Y bueno, esto sí que me quiero hacer con todos porque mola muchísimo. Bueno, pues ahora vais a ver. Mira, este podría ser otro mini full set. Puede ser otro mini full set de lo que es en Play 1, que son los Capcom Game Books. Que básicamente son 5, 6, 7, 8, 9, son 10. Serían 10. Serían 10 y esto es una maravilla. Sería maravilla. Aquí tendríamos, pues bueno, lo mismo que esto, pero en el formato libro, ¿vale? Lo mismo que los Capcom Generation, pero en formato libro. Son exactamente lo mismo. El juego es el mismo y al final son unos libros que se abren, viene el CD y un libro pues con información de los juegos que van en ese pack. Aquí veis un poco los 5. Prácticamente esto ya los tengo. Me queda conseguir 1, pero 4 vienen en el último, en el pedido que ya viene en marcha. Y tampoco son excesivamente caros, ¿eh? Yo diría que de los Capcom Game Books, que vais a ver 10 hoy, estos son los más económicos y los que más se ven. Y los que más se ven. Supongo que también serían igual los que más vendieron. Eso ya no lo sé. Pero son los más comunes, son los más comunes. A mí me falta por conseguir 1. Y los he conseguido a muy buen precio. A ver cómo me llegan, porque al ser libros las fotos se veían bastante bien, pero bueno, quiero ver cómo me llegan. Pero a nivel un poco de juegos, es lo mismo que estos, pero en formato libre me parece una chulada. Una chulada. Luego, más Capcom Game Books. Aquí sabéis que también en Play 1, aparte del Negaman 8, el Rockman 8 y los X, están los 6 juegos de Famicom, los primeros 6 Rockman, en la línea Complete Works. ¿Vale? Que eso también me faltan algunos. Tengo algunos, pero me faltan algunos. Pues también sacaron dos libros. Dos libros. Un poco el mismo concepto que los Capcom Generation. Solo salió el Rockman 1 y el Rockman 2. Bueno, pues aquí este, el Rockman 1 en formato Game Book de Capcom. El Complete Works, como digo. Y también el 2, que mirad qué portadón. Espectacular. Vale, esto de momento no los he comprado, los he visto y están un poco tirados. O sea, un poco subidos de precio. Lo que he visto. Lo que he visto. Pues aquí los dos Rockman. Los dos Rockman en este formato. Una preciosidad. Vale, luego iríamos con Strider, que también tiene. Yo diría que este es de los más caros, si no que Evil me corrija si lo tiene controlado, o Bad White, o el que lo sepa. Pero este yo diría que es de los más caros de Game Book. El de Strider. Bueno, todo esto es el mismo concepto. Al final, libros que se abren, viene el CD, y vaya portadón como dice Lagoon. Y vaya portadón. Sí, son chulísimas ediciones, son una pasada. Son una pasada. Y este, evidentemente, este full set, sí que me lo quiero hacer. Sí que me lo quiero hacer. Luego tendríamos Superpunk Collection, que también lo he visto muy poquito. Esta edición, lo he visto muy poquito. Bueno, me falta el juego normal, pues también por partida doble. El juego normal y esta edición de Capcom, tipo Game Book. Superpunk Collection. Y me faltaba este. El Warriors of Fate, también. Estos son los 10. Pues estaría este, el Warriors of Fate. El Superpunk. El Strider. Los dos Rockman. El dos y el uno. Y los cuatro. Ahí los cinco Capcom Generations. Vale, ahora vamos con un tema que acaba de sacar hace un momento. Evil. Las ediciones coleccionistas de Square. Las Square Millennium Collection. Que salieron en tres series. Salieron en tres series. No sé qué es eso, pero lo quiero. Dice Retro. Bueno, pues lo que os decía. Los Square Millennium Collection. Que es una línea de ediciones coleccionistas de Square. Pues de muchos de sus juegos. Salieron en como... Hay tres series. ¿Vale? Tres series. Y las vamos a ver. Estas ediciones, la verdad, que todavía no me he metido. Me encantaría poder pillármelas. Porque, joder. Dentro de una colección japonesa creo que son muy representativas. Sobre todo por las ediciones que son muy, muy guapas. Pero también el tema del espacio. El tema del espacio es complicado. Al final son ediciones grandes. Y esto sí que no lo veo. No lo veo claro. Pero bueno. Como ediciones muy, muy chulas. Aquí tendríamos la de Final Fantasy Tactics. Más o menos el formato es similar. Así un poco la caja. Con la abertura para que se vea el juego. Y luego con contenido extra. Bueno, pues estas ediciones, como digo. Son las Square Millennium Collection. Hay tres series y un montón de ediciones en cada una de las series. Series 1. La de Final Fantasy Tactics. Juegazo. Bueno, aquí veis un poco la edición. La de Saga Frontier. El primero. Es como un poco el concepto es el mismo. Hace una caja de edición coleccionista. Con la abertura así que se ve el CD. Y luego todo el contenido. La de Saga Frontier 2. Veis aquí. Square Millennium Collection. Aquí la del Brave Fencer Musashi. Eso, como os digo. El mismo concepto. Y esto sería un poco la serie 1. Sí. Lo que mola es el arte de la caja. Y esos logos tan currados. Correcto. Eso está. A nivel de formato es... Sí, a ver. Yo me encantaría tenerlas todas. Porque encima me quiero hacer una colección potente de Play 1. Pero claro, el tema del espacio hay que manejarlo bien. Luego Series 2. Legend of Mana. Bueno, al final el concepto sigue siendo el mismo. Legend of Mana. Front Mission 3. La edición me parece espectacular. La verdad. Vienen bien cargadas de contenido. Airgate. Mira, Johnny. Airgate. Esta es para ti. Esta lleva tu nombre. La de Airgate. Pues también la edición Square Millennium Collection. Entonces sería también la segunda serie. La tercera serie de Xenoguials. Hay dos ediciones. Hay dos ediciones. Esta sería la primera. Bueno, básicamente viene un poco la gajita del juego. Y luego hay una figura. Y luego hay otra versión de Xenoguials que sería esta. ¿Vale? Ya sería la tercera serie de Square Millennium Collection. Bueno, pues aquí veis un poco las dos de Xenoguials. La primera. La segunda. Luego tendríamos la de Chrono Cross. Mira, mira, mira qué pasa. Es que son muy chulas. La verdad que son muy chulas. Sí, que completo así como Moranfuck. A Retro le he calentado un poquito. Pero bueno, me gusta calentar a mi buen amigo Retro. Sí, Estela. Son demasiado. Ocupan demasiado. Yo por eso al final sí que me interesa un poco conocer un poco la tirada. La distribución, qué ediciones salieron. Pero yo ahora mismo no creo que fuera por ellas. La verdad. Y luego la de Parasitive 2, que será la última. Creo que no me he dejado ninguna. Creo que no me he dejado ninguna. Luego también hay una línea muy interesante. Muy interesante. Pero ahí no tengo controlado cuántos juegos son. Cuántos juegos son. Pero son juegos que molan muchísimo. Y a Johnny le molan un montón. Y si es esta. Es la línea SNK Best Collection. Aquí por ejemplo veis el Metal Slug X. Están los dos Metal Slug en Play 1. Pues el X también existe en esta versión. Que es la SNK Best Collection. A muchos juegos de SNK. Por ejemplo hay King of Fighters que están en esta versión. Y en la versión normal. Pues con los Metal Slug pasa lo mismo. Y aquí sí que. Bueno, al menos por curiosidad. Quiero ver un poco cuál es la lista de todos los juegos de SNK Best Collection. Esta te la debo a ti. Correcto. Correcto. Y aquí veis el Metal Slug X. En esta versión. Y luego la versión normal. Por así decirlo. Sería esta. Ya tengo las dos. Bueno, están las dos completas. O sea, si no veis la Spine Card puesta. Porque me cae sin fundas pet. Pues bueno. El mismo juego. Lo veis en la versión normal. Que es la de arriba. Y la SNK Best Collection. Que es la de abajo. Y lo mismo pasa con el Metal Slug normal. Versión estándar. Por así decirlo. Bueno, tampoco son tan caros. A ver si van apareciendo. Van apareciendo. Y el Metal Slug X. En esta línea. Aquí también ya por curiosidad. Me quiero hacer un poco la lista. De cuáles son todos los juegos de esta tirada. Vale. Luego, a ver. Lo que os decía ya. El tema de las diferentes tiradas. Al final en versión PAL. Pues sí. Evidentemente tenemos los famosos Platinum. Y bueno. Pues en Play 1 japonés. Hay un montón de tiradas distintas. Yo diría que igual. La más famosa. Es por ejemplo. La Playstation de Best. Que sería un poco el similar Platinum. Aquí veis el Puyo Puyo. Vale. Esta es la versión de Best. Como diría que sea la versión normal. ¿Vale? O lo mismo con el Puyo de Google 2. Para final. A ver si algún lote que he comprado. Más bien esta versión. Y bueno. Me viene bien para enseñarlo. Es Playstation de Best. Sería un poco la versión normal. La versión normal. Pero claro. Aquí no se queda la cosa así. Hay. Muchas más tiradas. Que en lo que es. Región PAL. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí veis el R-Types. Este es el normal. El estándar. ¿Vale? Y luego está otra línea. Que serían los R-Bs. Que es el mismo juego. Pero con otra línea. ¿Vale? Y bueno. Pues tampoco es. No se le considera. Playstation de Best. Pero bueno. Son tiradas igual. Tipo Low Cost. Que son diferentes. A lo que es el juego base. Este sería un poco. La edición estándar. Y aquí sería. Pues la edición. R-Bs. Que hay un montón. Por ejemplo. Luego está la línea. Super League de 1500. Mira. De Strikers. En 1945. El 2. Pues existe en esta línea. Que es lo que decía antes. Bad White. Este juego es bastante común. Verlo en esta versión. En la versión estándar. Pues ya cuesta más verlo. Ya cuesta más verlo. Sí. En este caso. A mí me gusta más. Por ejemplo. El R-Types. Esta. Que esta. La verdad. Me gusta más. Pero en teoría. La versión buena. Sería esta. Pero a mí por ejemplo. Me gusta más esta. Me gusta más esta. El R-Bs de 2500. En vez de 3000. Algo así. Correcto. Sí. Hay un montón. Hay un montón. Y de hecho yo. Bueno. Con la tardadura. Que tenemos como coleccionistas. Pues en muchos juegos. Por ejemplo. Aquí. Lo que no voy a hacer. Es comprarme los DBs. Porque no me gustan. Pero sí que. Estos los tengo los dos. Si acaso he hecho. Porque quería tener un poco. Las dos versiones. ¿Vale? Quería tener las dos versiones. Luego como os decía. Esta es una línea súper mítica. La Superlite 1500. Luego hay otra. Que es la Simple 1500. Que es un pack interesante. Con los dos juegos de la saga Rai. El Rai Stop. El Rai Increases. O bueno. Otra línea. Similar. A la Superlite 1500. Pero en este caso. Es la Simple 1500. Por ejemplo. Un juego súper mítico. Vamos. Hiper conocido del catálogo. Que es el primer Grand Theft Auto. Pues esta sería la versión un poco low cost. Luego hay otra versión. Que es la estándar. Bueno. Pues hay un montón de versiones. Yo que soy muy frío con estas cosas de tiradas. Pero bueno. Me estoy informando. Y un poco lo quería aquí compartir. En el directo. Sería el primer GTA. Pues sería la versión low cost. O por ejemplo. O por ejemplo. Estaría. Que esto. Estaría. La tirada tipo Capcore. Que aquí a ver si Evil aquí lo sabe. Que es lo de Capcore. Pero bueno. La versión Capcore sería así. Con este naranja un poco. Enmarcando lo que es el juego. Este es el Tomb Raider 4. Pero esta no es la versión buena. Esta no es la versión estándar. Esta es la versión Capcore. Claro. Este juego yo. Lo primero que compré en Play 1. Pues fue un lote con los Tomb Raider. Con algún juego más. Y al principio. Cuando yo no conocía un poco el sistema. Yo pensaba que esta era la edición normal. Pero no. Esta es la edición Capcore. Que existe. Existen muchos juegos. De hecho. Por ejemplo. Hay Capcom Generations. Que existen. En una versión similar a esta. A la versión Capcore. No sé si alguien lo sabe. Lo que significa Capcore. Pero bueno. Esta sería un poco. Este tipo de tirada. O sea. Como veis. En Play 1 japonés. Es un poco locura. Todas las tiradas. Que llega a ver. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y bueno. Por poneros un poco ejemplos. Pues también tengo que ver unas fotos. Para enseñaros cositas. Mira. Chuaniki. Un de estos suitemaps bizarros bizarros. Bueno. Pues el Chuaniki de Play 2. Esta sería la versión estándar. Y luego está. También hay otra línea. Que se llama Ciclón B. Se da el mismo juego. Veis aquí este logo. Parece como un tornado. Bueno. Pues ese logo. Es de la línea Ciclón B. Que está en otros juegos. ¿Vale? Bueno. Aquí el Chuaniki. Es una pizarrada del género suitemap. Esta sería la versión normal. La portada tela. Y esa sería la versión Ciclón B. Por ejemplo. Chrono Trigger. Que antes os lo he enseñado. Luego también está en una línea muy famosa. Que es la PS One Books. Que sería como la tirada más low cost de todas. Al final básicamente. La caja es prácticamente un envoltorio. Muy muy cutre. Pero bueno. Para que veáis un poco. Todas las variantes que hay. En cuanto a tiradas en Japón. O sea. Una línea muy famosa. Que es la PS One Books. Luego sería por ejemplo. La Ultimate Hits. También de Chrono Trigger. Mira por ejemplo. En Chrono Trigger. Es que igual me haría gracia. Tener un poco todas las versiones. Es un juego que me flipa. Y encima. Estas versiones son bastante económicas. Y bueno. Pues estaría guay. Bueno. Pues para que veáis un poco. La locura que hay de tiradas en Japón. En Chrono Trigger. Hay tres versiones. La que habéis visto mía antes. La PS One Books. Y la Ultimate Hits. Vale. Más cosas. Por ejemplo. En Crash Bandico. Pasa un poco. Como en la versión. Vale. Este sería el de caja. El de caja ancha. Vale. Y luego estaría el de caja fina. Que sería este. Vale. También hay dos versiones. Esto pasa un poco como en la versión PAL. El de caja ancha. La estándar. Por así decirlo. Y luego. Pues un poco la. Con el formato tipo Compact Disc. Luego. Por ejemplo. Uno de los. También griares. Dentro del Genos Ute Map. El Q-In. Esta sería la versión original. Esta sería la versión original. Y aquí tendríamos. Bueno. Pues otra tirada. Que sería Best of the Best. Que de hecho. Esta edición cuando la he visto. Es súper cara. Raiden Deluxe. La versión original. Y luego. También está. La versión. Mayor Wave Series. Que bueno. Se identifica por la. Por la. Por este logo. Y la Spine Card. Es diferente. En el caso de. Del Raiden Deluxe original. La Spine Card. Pues como sigue. Sigue un poco el arte. De la portada. Y en el de Mayor Wave Series. Pues es diferente. Es diferente. Por ejemplo. Este. Este juego solo existe. Diría. En esta versión. Pero bueno. Otra de estas tiradas. La Simple 2000. Este es el Gachaman. Un shoot'em up. De la. Lo que es el universo Gachaman. Diría que este juego solo existe. En esta tirada. La Simple 2000. Y que más tengo por aquí. Vale. El Thunder Force 5. Que este sí que hace poco. Me pude hacer con él. Pues también existe. Una versión. Que es la. Tecno Soft Collection 2500. Que sería esta. Que sería esta. Y veis. El Tomb Raider. Antes os lo enseñaba. El que tengo yo. Es este. El que tengo yo. Es este. Pero realmente. La versión. La versión. Original. Buena. Sería esta. Que es diferente. No tiene ese marco naranja. Alrededor. Veis. Aquí veis. La diferencia. Esta es la que tengo yo. Esta es la original. La estándar. Y bueno. Eso es un poco así. A nivel de. De lo que son. Diferentes tiradas. Luego. Incluso también hay. Juegos. Que han tenido reprint. Y bueno. Pues en el reprint. Han cambiado bastante. Lo que es. El arte. De la portada. Por ejemplo. Un título. Que estoy buscando. Que es un juego de plataformas. Muy muy chulo. En 2D. Que es el. Punky Skunk. Pues mirad. Esta es la versión original. Que es guapísima. La portada. Y luego hubo un reprint. Hubo un reprint. Y en el reprint. Cambiaron. O sea. Puede que haya juegos. Que tuvieran reprint. Y no hayan cambiado el arte. Pero en este caso. Sí que cambió. Y bueno. Esta es la versión reprint. Del Punky Skunk. Que como digo. Es un plataforma. Bastante chulo. Y yo estoy buscando. Y me gusta hacerme con las dos versiones. Pero la original. Es esta. Es esta. Y con Fireman pasa lo mismo. Yo de hecho. Esta es la versión original. El Fireman 2. Esta es la versión estándar. Y luego está. La versión. Bueno. Cuando hubo la. Cuando hubo la. La reimpresión. Pues. Pues esta es la que tengo yo de momento. Yo sí que tengo esta. Pero me falta la otra. Me falta la otra. Que me salga de la versión. No la tengo. Y en principio. Poco más. Poco más tenía para ir preparado. Bueno. Hemos hecho un buen repaso. Del sistema. Hemos hecho un buen repaso. Del sistema. Todavía me queda mucho por aprender. Pero bueno. He ido aprendiendo bastante. En este año. Que llevo coleccionando. Y la verdad. Que en Japón es una locura. La de variantes que hay. Lo profundo que llega a ser el catálogo. Y bueno. Hemos visto cositas chulas. Como se llama. Square. Millennium Collection. Que aquí creo que. Retro. Y Johnny. Se han calentado bastante. Y creo que más gente. Yo el primero. Los Capcom Game Books. Ediciones especiales. Los mini full set. De Arcade Hits. Etcétera. Bueno. Cosas interesantes. De un sistema. Que mola mucho coleccionar. Que es casi infinito.